Muy bien, según esto estamos en vivo, que nos vaya diciendo la gente en los comentarios si todo está bien con la señal, con la transmisión, con el audio para comenzar el programa. A ver, tenemos acá a los primeros conectados, nos van diciendo por favor en los comentarios vamos a hablar, bueno, de lo que ha sido pues el cierre de Alianza en la apertura. Hay que traer a Paolo Reina, dice Roberto de Carlos. Paolo Reina es el melocampista, ¿no? ¿Ese capitán, creo? ¿Quién era el capitán de AETA? Ah, ¿verdad, no? Pensé que estaba trolleando con traer a Paolo, a Jordi. Hola Blanquiazul, le dice Joel Cuadrado. Hola Joel, ¿qué tal? Vamos a dar unos segundos más para comenzar. Una puerta abierta, le dice Diego de Sousa, sí, totalmente. Bueno, sí, creo que ya podemos comenzar. A ver. Buenas tardes, amigos. Les saluda David Ames. Hoy me acompaña Rubén Ravelo. Esto es el blog íntimo podcast. Y vamos a hablar de lo que ha sido la despedida de Alianza del torneo de apertura con un empate uno a uno en Tarma contra ADT. De hecho, Rubén ha estado en el estadio, ha viajado a Tarma. Nos va a compartir un poco también cómo ha sido el ambiente, el recibimiento al equipo por allá. Pero bueno, primero Bencho, conclusiones que tengas sobre el partido, sobre lo que has visto estando allá, en la cancha. ¿Qué tal a todos nuevamente? Porque hicimos la previa, así que ya los he visto temprano allá a la gente del blog. Bueno, este, a ver, de verdad, como comentaba en la previa, un ambiente muy festivo, espectacular, en realidad, a nivel de movilización, de gente, de actividades, de las barras, tanto de Alianza como de UTC, que ya en el estadio, con la organización que tienen, siendo toda su localía, y hay que admitirlo, más allá de que Alianza ha llevado un montón de gente, obviamente, la localidad de AET la sentía por un momento muy fuerte, y eso está bien. Y en las calles también lo mismo, o sea, muchas visitas de Alianza, de AET, una fiesta, completamente, y por lo poco que he visto, cero violencia, cero problemas, cero disturbios, ojalá sea así siempre, tanto aquí como a cualquier otro lado del Perú. Sobre el partido, bueno, un partido sufrido, donde Alianza nuevamente dejó un montón de dudas, donde Alianza nuevamente no funcionó como quisiéramos, rendimientos individuales muy bajos, otros muy intermitentes, y volvemos a lo mismo de antes, los de la bandeira, por ahí, algún tento de Benavente, de barcos, y nada más. Al menos, por mi parte, no he visto mucho más. Seguramente ya analizando línea por línea lo podremos ver, y bueno, para eso pues ya empezaremos con el programa como tal, ¿no? Sí. Vamos a dar la bienvenida también a Antenor Incio, que se nos suma acá un par de minutos tarde, pero bueno, lo importante es que ha llegado. Y Antenor, bueno, para comenzar, tus impresiones, primeras impresiones sobre el partido, sobre lo que viste de este primer punto de Alianza, sumado en altura, en lo que va del año, me parece. Buenas tardes, compañeros. Perdónen la demora a ustedes, no es que yo se apuntó, sino que ustedes llegan muy temprano. Pero, hablando del partido, yo pensé, en realidad, dije, con lo que hicimos en el primer tiempo, dije, pucha, no creo que saquemos un buen resultado, porque veía que nos estábamos cayendo de una manera terrible con la lentitud del equipo, ¿no? O sea, desde la línea de los centrales, ni qué decir del ataque, en la volante nos costaba un montón, por las bandas nos hacían mucho daño. Ya en el segundo tiempo, me parece que con los cambios, sobre todo por Pinto, creo que es donde se dan las mejores intenciones. Y no sé si Alianza se sacaba una victoria y si el partido duraba 10 minutos más. Pero que nos sirva, yo creo que la apertura nos ha dejado un montón de lecciones por aprender, pero una de ellas es no regalar los primeros tiempos. En el segundo tiempo había cómo hacerle daño. Encontramos un replanteo dentro de un plantel que no tiene muchas armas ahora, y sumado a las suspensiones, como dijo Bencho, en la previa de Mora, Valenzuela, de Los Rodríguez, Puentes. Entonces, se puede. Nos damos cuenta que sí se puede, pero tenemos que trabajarlo primero de locales y afuera tenemos que sacar resultados. Creo que es lo que nos... lo podemos resumir así en la apertura de Alianza este año. Primero, Bencho, si tuvieras que evaluar lo visto en el primer tiempo, justamente antes de los cambios, lo que ofreció este equipo titular de Alianza con Cornejo, con Concha, con Aguirre y Barcos Arriba, ¿cómo evalúas lo hecho por Alianza en el primer tiempo? ¿Crees que ha sido más de lo mismo de lo que hemos visto, por ejemplo, en Huancayo y en Puno? No, de hecho, yo creo que en Huancayo y en Puno jugamos, a mi juicio al menos, partidos mucho más delgentes, es mucho más, este... si no fuera porque nos metimos los goles, diría que eficaces, pero estuvimos, digamos, controlando el partido, ¿no? Yo este partido con ADT lo vi más parecido al que jugábamos con Ayacucho, un equipo flojo, sin ideas, o sea, no... había intención, sí, pero no había elaboración, faltaba, faltaba, digamos, esa ruptura de líneas, ¿no? No había, ¿no? Entonces, ADT no es que tampoco nos metió un arco, pero tuvo su paro de ocasiones ahí también, que pudo haber sido, ¿no? Ahí por ahí un gol de ellos, ¿no? Entonces, creo que Alianza... No sé si... O sea, no sé incluso si realmente mejoró en el segundo tiempo, o si simplemente podemos atribuir a que los cambios, sobre todo el de Pinto, le dio ese sabor que le faltaba, pero... pero... como dije, a mí me parece que esta Alianza ha sido más de lo mismo en el primer tiempo, y ya luego, pues, podemos hablar por ahí a lo individual, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. O sea, el primer tiempo me generó la misma frustración de lo que vi, de lo que llegué a ver, del partido en Puno. Una Alianza súper predecible de arriba, con barcos bastante referenciado, el zorrito sin poder dispararse, barcos sin poder pivotearle, muy vertical Alianza, ¿no? Muy partido, no pasaba por la media cancha, no pasaba por Cornejo, no pasaba por Concha, la pelota, y claramente Aguirre, la dupla, Aguirre-Barcos arriba, no está, pues, ya para hacer ese desgaste en altura. De hecho, acá en los comentarios estoy recibiendo bastante... Bueno, acá Úrsula, por ejemplo, bastante cariño Aguirre, ¿no? Acelera esa decisión, ¿no? Y acá, gracias Aguirre, Fuentes, Ramos y Mora, la verdad, ya no deberían de estar ni en la banca, dice Andresinho Pariona. Y sí, o sea, la verdad, el zorrito, solo el gol contra Colo-Colo y nada más, ¿no? Este año no... Ha sido muy, muy pobre lo del zorrito. Y preocupa, ¿no? Preocupa que estemos teniendo que poner a dos jugadores cerca a los 40 años, ¿no? Como dupla de ataque en la altura. Y hay gente que está pidiendo a Beto o hay otros que están diciendo no, con Arlair y Barcos basta, ¿no? Y es como que nos hemos dado cuenta que ni con ellos nos alcanzan una apertura que encima perdimos a Arlair de la forma más tonta, creo, y nos va a bastar con ellos y se iba a pedir a Beto, por favor. Beto creo que al final es el que quería irse del equipo porque no iba a tener las oportunidades y no quiso tampoco ser un jugador recambio, ¿no? Entonces, ahí está su Beto de Asila para quienes lo pidan. Sí, no, Beto de Asila que se joda, él no quiso estar, ¿no? Y ahora en un equipo chico si está haciendo goles después de no sé cuántos años de intrascendencia, bueno, bien por él, pero nada. Y ya la maquinaria es siempre haciendo propaganda para llevar a selección, ¿no? Sí. Sí, sí, no, no, no. En fin. Se viene, sí, van a sacar los porcentajes, los promedios de gol, van a venir a Beto de Asila por encima de Valera, de todo eso. Sí. y bueno, o sea, más allá de la falta de productividad que tuvo Alianza el día de hoy, también lo sufrimos bastante por las bandas. O sea, yo no sé si Yandesa hizo el partidazo que muchos dicen que hizo, me parece que se encontró en las puertas abiertas por ambas bandas porque llegó tanto por derecha como por izquierda, estuvo ahí intercalando con, ¿cómo se llamaba ese jugador? Vargas, creo, el otro extremo de... Vargas estaba por derecha, sí. Sí, por momentos cambiaban de banda, ¿no? No sé si fue tan desequilibrante, pero lo cierto es que nuestros laterales se lo dejaban bastante fácil, ¿no? Y también se notaba mucho la falta de resto físico, más allá de que el equipo está bastante mayor, más allá de los jugadores veteranos, o sea, se nota que no hay una preparación para la altura que nos cuesta. Aquí la sensación condesa, la sensación condesa aquí en la ciudad de Tarma, de los cintas de ADT y escuchando por la radio lo que decían de él, este... es que al fin despertó. Nah. Ese es el discurso que se está manejando acá de un Dessa que seguramente estuvo... Muchachos, no han visto fútbol antes, ¿no? O sea, ¿no? Es como que, ah, por fin Dessa despertó, ¿no? Es esa que queremos ver, este, ahora hace todo eso, ¿no? el mejor partido de San Ete. No, bueno, sí, o sea, me imagino, a mí me ha tocado en algún momento cubrir segunda división, seguir medios de provincia que son bien localistas y sí, o sea, algunos comentaristas de algunas provincias tienden a ser bastante vendehumos, pero bueno, pues, ya quien lo quiera comprar eso, pero no, o sea, me parece que Dessa tampoco es que lo vi así en una actitud de súper de que se quiere cobrar la revancha, ¿no? y que va para adelante, o sea, no, no lo vi tanto con esa... Y me parece que él incluso declara de que no tenía nada que demostrar la alianza y alianza con él tampoco tenía ninguna deuda, ¿no? Es como que supuestamente súper desinteresado, pero de ahí a crearnos el cuento de que Dessa pucha, que va a ser nuestro verdugo. Hay que decirle gracias por la creación, hermano, cuando te debemos nada, ¿no? Es bueno no deberle nada a Dessa, ¿no? Un tipo de estafa, ¿no? Un estafa y no solamente en alianza, en cualquier lugar donde vaya, en fin, cosas que pasan aquí en el Julio peruano. Sí, vamos a leer algunos comentarios, dice John CJ, insisto, así traigan a Messi no vamos a ganar nada si Gusto sigue pensando que jugar en el llano es igual que jugar en la altura. Si uno aprende a leer partidos, para mí lo mejor que puede hacer alianza es poner al Chicho Salas para el clausura. Sigue pidiendo al Chicho. Sigue pidiendo al Chicho. Estoy seguro que vamos a jugar mejor y tendremos mejores respuestas en la altura. Por lo que entiendo que no está en alianza Chicho Salas que está en la fecha. No. Yo entiendo eso porque, a ver, ¿qué has entendido? No, lo que sé es que tiene la licencia, la licencia pro para poder dirigir, después, en alianza me parece que sigue, ¿no? Sí, 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 creo que estás confundido ahí. Hugo Talledo, lo bueno es que cerramos el clausura en Matute. O sea, está bien, pero ¿cómo llegaremos a la última fecha del clausura, no? Si seguimos así. Sí, no me parece tampoco una noticia hermosa. Sí, pues, acá nos dice Humberto Carrasco, jugamos mal, este partido fue el resumen de todos estos seis meses de cómo alianza viene jugando. Yo diría que es el resumen de cómo venimos jugando, pero en la altura, o sea, me parece que en Lima sí es, no, no muchísimo mejor, pero sí es mejor, o sea, no es tan paupérrimo alianza. No resaltemos este primer punto porque, en el acumulado hemos quedado muy lejos de Melgar. Alianza para el clausura tiene que replantear claramente. Así es. Alpancorbo, buenas tardes, el partido de hoy es solo una muestra de lo mal que nos ha ido fuera de Lima. Sí, así lo especificaría este torneo. En cinco partidos solo hemos hecho un punto. Si se quiere lograr el bicampeonato se debe conseguir puntos afuera en el clausura. Un punto, un punto, y corrígeme si me equivoco, menos de cinco goles hemos hecho en estos cinco partidos, ¿no? Porque perdimos en su llana 4-2, perdimos con Huancayo 2-0, con Binacional 1-0, ahora hemos empatado 1-1 y el otro partido se está escapando que creo que es Melgar, ¿no? Melgar también creo que es Melgar. 1-0. 1-0. Tres goles, entonces sí, fuera de Lima nos ha ido terrible. Ninguna visita de las bravas, esas que te defienden campeonatos alianza a lo bravo. Que les ha costado todo, porque a Cristal también le ha costado afuera, ni qué decir a la U, entonces nos ha costado, es un es un análisis me parece muy general donde los equipos que están fuera de Lima han sabido aprovechar sus localías, su clima, todo lo que quieras, porque el juego con los horarios, entonces no, yo creo que ese es un detalle a considerar si es que se quiere vapulear alianza, que obviamente tiene que ganar fuera de Lima porque sí, porque para eso se prepara un equipo campeón, pero análisis general a varios les ha costado, entonces por eso es que estamos ahí dos en el mismo nivel casi. Sí, o sea, creo que ha costado a los equipos limeños les ha costado la reinserción al torneo descentralizado, a tener que volver a salir de Lima, probablemente, ¿no? probablemente sea algo sintomático no solo de alianza, pero aún así me parece que la preparación ha sido muy mala, o sea, se nota que no hemos reparado en eso, en esa preparación, en conseguir de repente jugadores que nos puedan potenciar para ese tipo de partidos, porque tal como está conformado el torneo actualmente, no son pocas las salidas a la altura. antes, por ahí, con todo el que se le pueda criticar a Bengochea, por ejemplo, se buscaba traer a un janiopósito, ¿no? por ahí a un delantero que pueda rendir en estos partidos, pero aquí no tenemos eso, o sea, nos enterjamos con barcos, con Aguirre, que no alcanzan en altura, claro. Roberto, Roberto del Carpe justo pone en los comentarios en YouTube, por si acaso estamos en vivo también ahí, nos dice, Sanguinetti y Bengochea armaron sus planteles para llano y altura, una foneda habría que darles, total, es el estilo, pues, ¿no? El delantero de Aria supuestamente era la Ir, ¿no? De altura. De altura, ah, claro, pues, se supone, se suponía, ¿no? Después de su buena temporada combinacional, donde fue campeón. El único que supuestamente rendía en altura y se ha rendido en altura es la bandera, creo yo, no sé si... Pero hoy día, hoy día, o sea, si ahí guardé, hoy día la bandeira, más allá del buen partido que jugó, sí se le veía cansado, o sea, ya llegó, llegó un punto en que subía y de ahí ya no bajaba, bajaba caminando. Pero definamos rendir, ¿no? Definamos rendir porque rendir no me parece que sea necesariamente correr... No, no, fue el mejor de alianza, sin duda, fue un buen partido, ¿no? Pero me refiero a que, o sea, como para tener en cuenta cómo el mejor de alianza es un jugador que termina igual ahogado en la altura. Es, digamos, un síntoma, ¿no? de cuánto nos falta de cuánto nos falta para estar como equipo bien en este tipo de partidos. Entonces, de hecho, cuando se venían los primeros cambios de alianza, se especulaba que podía salir la bandeira porque se le veía muy agitado y al final se le dejó y... sí, al final no lo saca. Y termina dándonos el gol en una jugada muy buena de Oscar Pinto. Y esa, la bandeira tiene esto de que lo ves correr por todo el campo pero no es correr porque, en fin, para acumular kilometraje, sino que sabe dónde debe estar, sabe jugar mucho por fuera y cuando las cosas se nublan por dentro también tiene esa inteligencia para resolverlo. Entonces, por eso yo creo que termina Bustos entendiendo esto porque varias veces lo ha sacado a la bandeira viéndolo agitado y esta vez teníamos que mantener. Era la última bala, ni siquiera la última bala, sino por lo menos para cerrar bien en la apertura. Sí. Sí, o sea, insisto en que la bandeira en Lima me parece que sí tiene mucho más recorrido, o sea, tiene mucho más resto físico. Sí, sí, se ve que le cuesta la altura. pero sigue siendo lo mejor que tenemos y también una muestra de cuánto nos falta para los partidos de altura. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios. Dice José Rojas, el equipo debe contratar jugadores jóvenes de nivel, pulmones nuevos y enteros. Deben ser contrataciones de calidad. Rodrigo Manuel, necesitamos un 9, no un lateral extranjero. Que no venga hortado, que está roto. Prestar a Leighton y que se quede el pájaro. Qué desastre están haciendo. Ojo que hortado viene en teoría bien. O sea, físicamente hortado está llegando bien. Sí, dicen que las pruebas médicas, o sea, en resto físico está entero, está bien. Eso es lo que se dice. ¿No? No es que, o sea, no sé cómo estará su nivel futbolístico, pero roto no está. O sea, está en buen estado físico, se supone. Y lateral al final lo de Perú sí, este, me preocupa que no se anuncie un refuerzo ya, porque el clausura lo jugamos el domingo. Sí, pues, el próximo domingo jugamos el clausura y nos vamos a Sechura, entonces. Sí, sí, el refuerzo cuánto tiempo va a llegar, o sea, no sé qué se está esperando. Sí, no sé, o sea, se supone que esa semana ya define todo, no hay nada, no hay más tiempo que dar, ¿no? Digo yo, y a partir de mañana mismo, incluso podemos ya tener novedades en el club, oficialmente. Debería, debería ser. Acá, Santiago Ramírez dice, señor, ¿qué importan los demás? Aquí importa nuestra realidad, así no vamos a ganar un partido de libertad. Tómate, tómate. Ah, perdón, nunca más les tiro de la Liga 1, ya. Sí, 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 perdón. O sea, igual me parece válido el análisis, ¿no? De lo que les ha costado a los equipos limeños en general, pero igual Alianza siendo el campeón, teniendo el presupuesto que se supone que tiene, debió haber planificado mucho mejor ese aspecto. Aparte, Bustos es un técnico que conoce el torneo peruano, conoce la variedad geográfica, ¿no? De lo que hay que visitar y debió haber tenido esto mejor previsto. Entonces, sí, o sea, sí, jalón de orejas para Alianza de todas maneras, no es excusa que al resto de equipos limeños también les haya costado. Y Úrsula nos lo advirtió, no le quisimos creer, ¿no? Acá dice Alpancorvo, hoy día la bandeira fue el mejor de Alianza, pero fundió... ¿Hoy día nomás? Siempre es el mejor. Pero fundió velas a poco de terminar el partido. Eso sí, nadie le quita su gol a lo del Piero, creo que quiso decir. Ay, ay, sí a lo del Piero. La bandeira. La bandeira salvó a Bustos. La bandeira no es organizada. Creo que Pinto estuvo mejor. ¿Sí? ¿Pinto mejor que la bandeira? No, no veo como... No, sí, 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 no, 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 No hay como evaluar eso, sí. Sí, pero entró muy bien. Pero entró muy bien. Es que para empezar no podemos comparar los dos porque uno jugó, creo que 80 minutos y el otro jugó... ¿20? Claro, no, no hay forma, pues. Pero que, claro, que Pinto fue determinante, sí, pues, ¿no? Pero, o sea, el... Y para lo que vi de Pinto hoy día, me da para pensar de que alianza el 4-3-3 no le ha funcionado nadita, porque termina siendo un 4-4-2 donde abrimos mucho a Concha y por el otro lado la bandeira de Extremo y Aguirre juega con barcos reales pero no está funcionando. Entonces, si queremos darle amplitud al equipo, sí veo interesante el recambio de Pinto y yo creo que ahí Leighton, bueno, si se está yendo Benítez es porque Leighton va a jugar los 90 minutos de todos los partidos, mínimo. Entonces, tendría que darse, yo creo, una... por fin una utilidad correcta a los extremos de alianza que no la ha tenido este año, ¿no? Que alianza ha estado de una línea de 3, pasó a jugar 4, pero 4-3-3, entonces, me parece que ya el cambio de esquema podría... tendría que venir para esta clausura porque estamos desaprovechando jugadores y incluso la bandera por banda me parece que se pierde... se le pierden varias cosas de las que podríamos aprovechar en el medio. Otro detalle que noté estando hoy cerca de los jugadores es que... o sea, me parece a mí que cuando Barco baja demasiado, que es lo que hace mucho, sobre todo cuando el equipo no le da la pelota el bajo, ¿no? Y ahí tiene que relevarlo como pivot, le cuesta demasiado, o sea, es... es prácticamente perder un jugador ahí. Y no sé si sea problema de Aguirre o problema de la orden que le dan o problema de Barco, ahí sí no sé cuál es la razón, o sea, si Barco se hace de bustos o si Barco por propia característica baja y lo deja muy solo y ir arriba. Entonces, cuando tiene que él hacer algo, un pivot o ir a pelear una pelota, pues, me va a costar mucho por tema físico de altura. Hoy, no sé si Jason Reyes, no sé quién está por el lado izquierdo de... Sí, Jason Reyes. Uno de los centrales, al menos otro moreno, se lo comió completamente. O sea, nunca le hizo escogidas. Entonces, Y hoy comemos con nueve, porque no juego cornejo. Por ahí que se cae el IVA me dijeron. Sí, terrible. Lo de cornejo, lo de cornejo está pero bestial, bestial. Terrible. Bestial, sí. Y miren, justo están hablando de cornejo. Ahí podríamos quedar en el facilismo de decir, ya ven, porque tanto tweet, no tanta cosa, que cornejito, que Miguelito, que no sé qué tanta... Pero, o sea, había que verlos, ¿no? Había que verlos. No sé si sea eso, ¿no? O sea, pero, pero igual, haciendo una pequeña truquita como hinchas, a veces nos hemos hablado mucho con un jugador. Ahora, por ejemplo, es pinto. Ahora, todo el mundo pinto, 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 así que pinto. Van a vender humo en redes, pero que no sé qué, que pinto el nuevo no sé qué. Y de repente, pues, el nuevo obra, Mars, ¿no? Y de repente, este, ¿no? Y de repente terminamos otra vez lamentándonos como un cornejo. Entonces yo creo que también como hinchas hay que tener un poco de calma, ¿no? Sí, sí, calma ahí con las expectativas. tranquilla, muchachos. Sí, sí. Pero igual, o sea, lo de cornejo es, es pobrísimo. Acá dice Víctor Mungia, qué malo es ese cornejo, la verdad me recuerda cuando inflaron a Mora. Ahora, ahora mira, ojo, Mora se ha sostenido la campaña entera jugando bien. Sí. ¿No? Se fue la misma este año, pero el año pasado. Pero cornejo. Sí, pues. No, pero, o sea, y la crítica a los hinchas que pegan a cornejo, lo digo, o sea, había que ponerlo a cornejo, tenía que jugar, porque creo, y eso lo decimos por los Matsuda, los Pinto, los Cabero, o sea, si se pide tanto a alguien y no tenemos, y tenemos un signo de interrogación en la cabeza con respecto a un jugador, tienen que jugar, tenemos que verlos. Entonces, oye, tenemos una conclusión de que cornejo no está rindiendo en alianza en ninguna zona del medio, entonces ya es como que un jugador a quien ves, pucha, no me sirve para lo que quiero, tengo que pensar en otro más. Entonces, siento que ese análisis igual va a ser un poco tarde ya ahora, pero, pero es, es, esa es la crítica. Otra cosa ya es inflar, ¿no? Decir que cornejo puede ser el nuevo Zidane. Pero a eso me refiero. Mucha gente hablaba de que cornejo era el nuevo Ohio, que esa, esa, esa claridad de campo la he visto en jugadores los 70s, 80s, ¿no? Un poco más si dicen cueto, ¿no? O sea, por favor. Tiene la 8 de cueto, ¿no? Sí, exactamente, y tiene la 8 de cueto. Entonces, hay que tranquilizarnos, ¿no? Este, también por ahí en la semana vi un, un tuit de, de, bueno, era una foto, ¿no? De Sebastián Pinó con varios jugadores alrededor, que Sebastián Pinó. Cabani. Todos quedaron, ¿no? Impresionados. De repente el chico juega en la primera y le da mal. Y ya jugó a primera Pinó, ¿ah? Ojo, Pinó jugó a primera en Vallejo. Y los estamos, este, inflando, o estamos, o sea, a mayores expectativas, mayores decepciones, ¿no? Como se dice. Entonces, con calma, con tranquilidad nomás, ¿no? Vamos ahí paso a paso. Acá hay duras críticas también contra Bustos. Dice, John CJ, si Bustos sigue poniendo a Leighton por izquierda, no nos dará resultado. Leighton por derecha es mejor. Incluso en Independiente del Valle jugaba ahí y jugaba bien. Todo es cosa de Bustos. Podemos tener un equipo con muchas dinámicas y Bustos deja de hacer sus estupideces. Leighton jugaba por izquierda en el jugador, muchachos. Por si acaso. Oye, habría que definir también, o sea, a qué se refiere con sus estupideces. A sus errores. claro, claro, pero, pero, o sea, qué es, qué está mal, ¿no? El planteamiento, el replanteamiento, o sea, eso también habría que decir, Sobre todo los que piden que Bustos ya se vaya, que no son pocos. O sea, la semana pasada, en el programa que me tocó hacer solo, hubo un buen fragmento del programa, de mí debatiendo con gente. Sí, sí, se lo vi. Sí, sí, te querían mucho, te querían mucho. Sí, sí, sí. Te decían, ¿qué te dijeron este tipo? Entonces, este muchacho. Este patín. Mermelero. Este patín. sí, sí. Te muchachearon, te patinaron así, pero brutal. Sí, acá dice Marco Noboru, Bellina y el DT de Béisbol de Bustos, la verdad, no sé qué hacen en alianza, sin refuerzos, sin centrales, sin laterales, con un concha intermitente, sin extremos y sin delantero, va a ser muy difícil poder tentar el clausura. Es increíble que hasta los plumíferos contratan y nosotros nada. Y a los que piensan traer serían una moneda al aire. El argentino que viene es engreído y un poco problemático, y el caballito, ¿cómo estará? Oye, de verdad, se están esforzando con las chapas a Bustos, o sea, por ahí el que ponga la mejor chapa es el segundo del programa. Eso de T.S. Béisbol me asignó mucho a Roberto Barreto, yo creo que es un alter ego ahí. Es un alter ego ahí. sí. Al Pancoro, más respeto con Pinto, el niño maravilla peruano. Ah, el Rashford, el Rashford de Alianza. Sí. El que ha mejorado es Matsuda, dice Víctor. No sé, hoy día yo no vi nada de Matsuda. Hoy no me gustó. No me gustó. Tuvo un par de momentos buenos en el partido contra Ayacucho de la semana pasada, pero hoy yo no lo vi. Hubo una jugada, no recuerdo quién fue, no sé si fue Pinto, no sé quién fue, porque de donde estaba no lo pude ver bien, a ver si por ahí ustedes recuerdan la jugada. Es una jugada que, en un ataque de ADT, alguien recupera en el área y sale, comienza a correr, se llevó como dos, tres, y tuvieron que jalarlo Pinto. Alegosamente para... Pinto. Pinto. Pinto, Pinto. O sea, buen arranque ese, ¿no? Buen arranque. Sí, sí, sí. Me gustó. O sea, sí, es el nuevo Nino Maravilla. Los firmes. Roberto del Carpio dice, oh, Remar, Pinto es el nuevo Ortega, dice. Al Pancorvo, Rojas o Mora, por derecha, me imagino. Ah, Qué complicado. No, creo que yo prefiero... Peor. Creo que yo prefiero seguir jugando con Jordi Vilches, por derecha. Eso me recuerda mucho a la segunda vuelta del año pasado. Ah, la mierda. No. Dice Joel Cuadrado. Mora. No entres en ese terreno. Mora, pobre 2020. Sí, porque si no, voy a empezar a hablar yo también de cómo... Oh, no, 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 no. Más de una hora de Willax. Ahora, 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 ahora. Está bien, está bien. No, no vamos a entrar por ahí. Dice, Mora, pobre 2022, lo de Cornejo va pintando igual. No inflamos a los chibolos, seamos también sobrios con los jóvenes delanteros. Úrsula dice, Goico, ya sabes lo que te espera. Oye, lo de Goico me parece... Es que, o sea, a estas alturas, con Aguirre a medias, con Adalir que no sabemos, y lo demás que juegan por fuera, ya no, o sea, tiene todo el sentido que Goico termine siendo promovido y jugando, pero hay que tener muchísimo cuidado con esperar que sea el nuevo Benzema de Alianza, porque ya están hablando de cuando hay la foto de Goico con Pino, que ya tenemos al Cabani Suárez de Alianza, o sea, hay que tener muchísimo cuidado, porque lo de Gonzalo Sánchez, acuérdense mucho lo de Gonzalo Sánchez, que ahorita creo que ni siquiera juega en su llana, no sé dónde está, entonces, no sé, vayan con cuidado, que tiene que jugar, me parece que sí, pero tampoco es que va a ser el salvador de Alianza ni nada, pero ya, yo creo que por lo menos, yo creo que por lo menos valdría la pena sentar al zorrito y probarlo, o mandamos a la reserva del zorrito, si quieres. Empezamos por dejar de decirle Goico, Goico Che, así totalmente, más que Goico, que nos haga cinco goles al menos y decimos Goico. Claro, a la bandera le vas a decir lava a fin de año, vas a ver. No, es que por ahí le digo la, la, la vita, la vita. Nicolás Soto, para mí el peor jugador del equipo de lejos es Ramos. Sí, de hecho, el, o sea, de repente Bencho estando en cancha, no, no te diste cuenta, pero el primer gol llega porque Ramos como bueno trepa hasta la media cancha y no retrocede y después ya, o sea, sí, 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 de hecho, a costado había un hincha de E.T. que dijo, ese Ramos cómo sale hasta ahí, o sea, el hincha de E.T. a él. O sea, cómo va a salir hasta ahí, renegando él por Ramos. Sí, o sea, es un joder y no todo el mundo. Sí, no, es horrible lo de Ramos, es un impresentable, o sea, no, no hay forma de defenderlo. Ahora, Alpan Corvo. ¿Y a quién pones de defensa si no fuera Ramos? Yo sería un poco Portales. Sé que no es la solución, es un guau, yo también, sí, 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 me parece que Portales es menos malo que él también, ¿no? Y no nos cuesta tanto de tiempo, así que ya está. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Alpan Corvo dice, a esta altura Gustos debe seguir hasta el final del año. El cambio debió ser una vez perdió con River o con Huancayo. Ahora sería contraproducente un cambio de técnico para Alianza porque el clausura lo tenemos encima. Te van a afunar, te van a afunar, Alpan Corvo. Sí, o sea, te está mandando una carta anotarial en estos momentos, me acaba de decir. Úrsula, Gusto se debió ir luego del 8-1. Ah, su madre. Ya a estas alturas, obvio, ya no lo van a sacar. Bueno. Es que también, después de ese partido, estábamos aún con la racha vigente de ocho victorias consecutivas, o sea, me parece que sí era en ese momento más... Pero es un partido secatécnico ese. Más delicado, sí, sí, sí. Por más que sea River y todo. Sí, sí. Gusto se debió irse después del partido con River. Falta motivación al equipo, tal vez con un nuevo DT, pero es que eso también es una moneda al aire, no sé. Yo no termino de convencerme con que... Pero el Chicho, pues, el Chicho tiene que... El Chicho. El Chicho. El Zidane de Alianza. El guapo. Lo verán y vencid, pero el Zidane está mejor. ¿Llegará Hortado y Peruzzi para el partido con Grau? No creo. Que lleguen, por lo menos que lleguen Alianza, por favor. Esa que poseen para la foto, que sea... Sí, de verdad, por lo menos que tengan la camiseta ya. Así sea Bamba, no sé cualquiera. Úrsula, se refiere a Rojas o Mora sobre el que se sienta por Peruzzi. O sea... Lobo, pues no. Lobo, pues no. O sea... Sí, ninguno. Claro. Sarabia es mejor que de la Cruz, pregunta Víctor Mungia. Hoy día Sarabia estuvo ahí con algunas imprecisiones. No, tuvo una jugada. Esa fue la... No, sí, sí. No, todos. Todos. ¿Tú dos? Una... Tuvo una salida en falso con los puños, y después tuvo esta que va a coger una pelota y... Mira, la salida en falso con los puños ya, pero esa que... esa que casi le deja la pelota a Chará para el Kifo, y ese iba a ser el fin de su carrera, probablemente. Sí, sí. De verdad. Ahora, mejor que de la Cruz no sea. De la Cruz parece un arqueraso, pero no lo hemos visto en primera, pues entonces no podemos sacar esa conclusión. Acá Humberto Carrasco nos da el alcance, dice a Gonzalo Sánchez, hace dos días lo votaron de su llana. Ah, ya si te votan de su llana. ¿Qué te puedo decir? Y encima yo lo recuerdo, y encima yo lo recuerdo a este weón, lo arrogante que se ponía en 2020, este... Y no hacía... Ah, sí. Otra cosita, el comando técnico, ¿no? ¿Te acuerdas? Te acuerdas de Vietnam, me han venido, sí. A Mario. Sí, Úrsula, nada de goicochea, capaz lo relacionan con benguechea, y ahí cierran... Ah, solita. Yo te he dicho, Úrsula, tú eres mucho más fan de benguechea que yo, te lo he dicho miles de veces, tú eres fan de benguechea, solamente que eres benguechea, el over de closet, tranquilo. Al Pancorvo dice, se debe sumar a goico, al primer equipo para que se foguee, ya que al parecer, no se va a contratar. No aprendemos, no aprendemos. A otros nueve. Bueno, como dije, o sea, yo creo que por lo menos vale la pena sentar al zorrito, y ahí probarlo, porque lo del zorrito sí es muy, muy pobre, o sea, y no es, no es que sea la altura, o sea, al zorrito, el rendimiento de hoy, no lo he visto tan distinto al de, al que mostró en Matuta y la semana pasada. Es sostenidamente malo el rendimiento del zorro. Sí. O sea, no es un tema de altura, es mayor que altura ni la afecta, el buen físico, pero el tema, el tema de él es rendimiento deportivo, nada más. Sí. Úrsula pregunta, racha vigente, y desde ahí, ¿qué pasó? Por mucho menos, hemos sacado a entrenadores. Y nos ha ido mal, también. Sí, 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 o sea, nunca funcionó. Y no cambiamos. Ese cambio abrupto de entrenadores nunca funcionó, nunca. Dos minutos ganamos. Sí, o sea, yo llevo a recordar, acaso, no sé, pues cuando sale Sanguinetti en 2015, Robertano tuvo una buena racha de cinco partidos que ganó, creo, y ahí, nada, nos fuimos a la mierda, o sea, no, sí, quedó nada. El clásico se ganó con un gol de colombiano, ¿cómo se llamaba? Preciado. Preciado, pero eso fue uno de esos partidos de... Sí, sí, sí recuerdo esa racha, y después, no pasó nada, o sea, nunca funcionó esa vaina, o sea, Víctor Munguía puso, en algún momento veremos juntos al chaval, y a la mierda. Ah, Rodrigo, Manuel, vienen Hurtado y Peruzzi, y dirán que todavía no están en forma, y recién debutarán contra Cristal en la fecha 5. Ah, la gran Jefferson. Me leíste la gran Jefferson. ¿A quién meterían por Cornejo? Ya no puede ser titular, por favor. ¿A quién pondrían? Porque, o sea, antes iba por ahí el pájaro Benítez, ¿no? Pero... Valenzuela. No está, suban, suban a Míguez desde volante, por favor. Es un pedido expreso mío. Y atrás, ¿con quién jugamos? Con Ramos y Portales. Con Ramos y Portales. Con Ramos y Portales. Portales. No, escucha, pero Vilches, Portales y Fuerza regresa. Vilches regresa, juega Vilches con Portales. Ah, tú quiste 5-5-2, muy claro. No, 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 o sea, ordena la puesta lateral, que posiblemente sea discoteca Peruzzi, luego lo pones a Richi y Lagos, y descentrales a Vilches con Portales, y ya está. Catenacho, mano, sale ahí, ahí está. Catenacho, no, mentira, pero o sea, Hugo Tallero. ordena Vilches en la volante. Ahorita cuando está el Carpio va a, a, sí, sí, Hugo Tallero dice, con Bengochea ganábamos este partido 1-0 al minuto 93. Y luego despertábamos el tiempo. Con gol, con autogol así de, de defensa, de Jason Reyes. Sí, está, man. Ay, ay, que da reír para no llorar. No, no sé, gracias mucho. O sea, sí, sí, creo que hay, o sea, Alianza no está trayendo tantos jales, pero con lo que, bueno, bueno, ya, si se confirma lo de Peruzzi, ¿no? O sea, por ejemplo, si llega Peruzzi y ya tenemos lateral, Jordi Vilches puede volver a jugar de back, y de repente Míguez puede jugar de volante de contención. ¿Ya ven? O podríamos olvidarnos de Ramos, y que Vilches sea central junto con Míguez. También. O, o Vilches, Portales, atrás, y Míguez sube, no sé. Pero sí, o sea, hay, hay piezas que se pueden mover a partir de la llegada de un lateral derecho. ¿Y eso está confirmado? ¿Saben algo? ¿Lo está confirmado? No, no se sabe nada. Todavía no, no está, no está confirmado. Todo es, este, extraoficial. Quiero hacer una mención aparte del comentario de Joel Cuadrado, que está mandando, ¿no? A ver, Ben Gochea, de otra que estuvo de cumpleaños esta semana. Feliz cumple. Feliz cumpleaños, don Pablo Campeón. Gracias por acercarnos, mil vicios. Y es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Sigamos, sigamos. Hace tiempo que no leí un comentario tan estúpido. Dice César Augusto, ¿a quién, a quién te refieres? No te refieres. A la mierda. Hoy no seas malo con Pablo Ben Gochea. Rodrigo Manuel. ¿Y Jefferson cuánto, cuándo debuta? Dice, este, Rodrigo Manuel. Bueno, no se sabe, o sea, igual, de Jefferson, no, no se sabe nada. O sea, ya, no sé tiempo que ya. Seguro Jefferson, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo ya dije, cuando Perú se quedó fuera del Mundial, yo dije, o sea, Jefferson, probablemente ya no vuelva a jugar este año y se retira. O sea, el Mundial era lo único, creo, que lo podía mantener. Sí, de acuerdo. Sí, porque, o sea, sí él, o sea, sí estaba exponiendo mucho su rodilla, su lesión al seguir jugando. Entonces, yo me imagino que va, o sea, para no irse tan mal, va a jugar el clausura un par de partidos de recambio, ¿no? Y ahí se retira, ¿no? No le veo haciendo mucho más. Y por eso que también se termina enfriando lo de Paolo, ¿no? O sea, los intereses eran esos. Era jugar el Mundial, ahora sí Mundial es, es mucho, ahora ya, ahora sí está lesionado, ahora sí le ve, ¿no? Sí, pues, sí. Cáurso le dice, entonces quedémonos con Bustos, ganemos con las justas el campeonato, alcanzamos a Libertadores, llevamos todo el proceso de 2022 jugando así, y solo tendremos la pretemporada para sacarnos el chip del juego de Bustos, por haberlo dejado en su puesto. Sí, amigos, así nos irá mejor en la Libertadores. Nos da con látigo acá. Alguien está molesta. Está molesta. Sí, está un poquito. Algún día, algún día estará aquí. Ya, pero a ver, vamos a ponernos en el lugar, a ver, en ese, ahora y por el tío, caso que Bustos hubiera ido en el 8 a 1, ya, ¿trayamos a quién? No sé, damos un nombre. A mí no se me ocurre. A mí no se me ocurre a alguien que quiera venir por, por medio, por un cuarto de apertura, y lo que quede de clóusura. Alguien, en serio, al menos. O sea, ¿a quién pondríamos? Demos un nombre, no sé, Pepe Soto, algo, no sé. Ya, o sea. Pepe Soto está diciendo serio, ¿estás diciendo serio? No, un serio no aceptaría, de hecho. Yo digo, un serio no aceptaría jugar por, como dice, un cuarto de... Pinto si venía, dice John CJ, San Paolo le dice Roberto del Carpio. San Paolo. Salas, Salas Chicho, ¿no? No creo que sea Mario. Salas, claro. O sea, Úrsula, se suma a la larga lista de personas que piden chichos alas. Y ahora ya, vamos con ese hipotético caso que hubiera subido chichos alas y todo, ¿no? Nos iba bien, supongamos que campeonamos, ¿salas hubiera quedado para el próximo año? No pues, no pues. O sea, es complicado, no es tan simple como se plantea, ¿no? Igual, o sea, yo entiendo la rabia del 8-1, ¿no? Y obviamente le hemos sentido todos la pena, la frustración y todo eso. Y seguramente en otro lugar, cualquier otro club hubiera significado el chaval técnico, pero yo sí creo y con riesgo de que me funden también, ¿no? Y lo que le había dicho antes, que no está mal que se quede de gusto porque estaríamos peor sin él. Sí, 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 yo también creo que es lo más sensato que se quede. Creo que, no, o sea, no me imaginaba a Alianza mejor tras su salida en ese punto del torneo. O sea, lamentablemente. Y el grupo lo respalda también, ¿no? Sí, o sea, a mí me dio la, o sea, después de ese 8-1, un equipo que ya no quisiera a su técnico, me parece que no hubiera jugado el partido que jugó Alianza con Cienciano. O sea, en medio de todos los nervios, de toda la inseguridad, o sea, me parece que el equipo sí mata por el comando técnico, o al menos eso se percibió en ese momento. No es que el equipo salió a pecho a friar, o sea, no, salió con nervios sí, pero me parece que sí había un respaldo. Y esa victoria con Cienciano creo que fue la octava victoria consecutiva, ¿no? La séptima, la octava. La octava, la octava. Entonces, este, claro, no es que después de ese partido hubo un descalabro en la interna y el equipo ya no quería al técnico y, o sea, no. Me parece que los puntos que hemos perdido después de eso han sido de cosas de las, por cosas de las que Alianza ya adolecía desde antes, ¿no? Sí. Que es lo de salir de Lima, lo de jugar en la altura, lo de, no sé, pues, y que en esos escenarios nos cueste más la falta de laterales, no sé. Entonces, creo que que sí, o sea, no me imagino de manera realista, no me imagino que al equipo le hubiera ido mejor sacando a Bustin. Y por eso es que es importante el comentario que les digo de que no solamente Alianza le costó fuera de Lima, o sea, no es un dato solamente como para, ah, pero además sí, o sea, pero tiene un sentido de ser, nos ha costado como limeños, equipo limeños, jugar fuera de lo que es el llano, o sea, el calor, la altura, nos ha chocado un montón y es lo que se termina viendo. Ahora, no tenemos que dejar de lado de que el rendimiento de varios jugadores está muy por debajo de lo que fue el 2021, desde Miguez, lo de Jairo que termina siendo irregular en muchas ocasiones y que incluso hemos perdido variantes porque al final terminan saliendo jugadores como Pinto, como Matsuda que terminan siendo recambios que quizás, bueno, el mismo Matsuda no termina de cerrar un buen partido pero muchas opciones ahora no tenemos entonces de ahí pueden partir muchas cosas ahora, lo que nos pasó afuera es una vergüenza eso sí, nadie lo quita pero qué cosa iba a cambiar con un DT nuevo en una alianza que a nivel local no le estaba yendo tan mal eso es algo muy cierto no nos estaba yendo tan mal afuera nos chocó como todos hay cosas que corregir sí y ahora no hay mucho tiempo sobre la marcha hay que reforzarnos medianamente bien y tratar de bueno, tenemos que llegar a la final o por lo menos del día de clasera para meter ojo con este comentario dice el equipo mata por el comando técnico porque Salas es parte de él Benaventa ha corrido a abrazar al Chicho Salas ¿no? no pues o sea si hay un respaldo al técnico pues o sea te puede caer bien Marcos tiene una buena relación con Busto por si acaso claro pues o sea este es más dijeron eso ¿no? si se va el tomamos todos Bayo Busto hay un Marcos Marcos lo dijo Marcos lo dijo sí bajando el avión dijo eso si se va el tomamos todos sí, sí, sí o sea hay un respaldo esa frase también hay que tomarlo con visa es una especie de amenaza también sí, sí acá dice Marco Noboru una pregunta y si por ahí y sin mala leche bueno ¿qué pasa si el coach de Salsa Bustos no logra ganar las primeras cinco fechas de clausura ¿seguirían pensando lo mismo ustedes? no porque ese sería otro escenario pues ¿no? o sea no es lo mismo preguntarnos por la continuidad de Bustos cuando a nivel local el equipo ha ganado los últimos ocho partidos que este escenario en el que ya o sea él me está planteando Marco está planteando ya un una línea una tendencia claramente a la baja negativa una tendencia negativa entonces este claro ese sería otro escenario pues y ahí probablemente sí ya estaríamos diciendo sí o sea esto no funciona ahorita el problema de cinco fechas sin ganar o perdiendo este ya hablaría mucho de un plantel desconectado de su claro técnica ¿no? claro que eso exacto exacto entonces claro ese escenario implicaría otra realidad del plantel de cómo está el plantel con el comando técnico que no es la actual entonces claro pues obviamente sí seguro tendríamos otra opinión pero claro lo que tú planteas es totalmente diferente a ver acá Humberto Carrasco Bustos tiene que saber manejar al grupo este año creció en número que este año creció en número un ejemplo Leighton aquí en Ecuador nadie lo conoce o sea está en el mismo proceso de goicochea pinto etcétera que necesitan mostrarse en su posición natural pero si no le vas a dar la oportunidad y la confianza terminas relegando a un jugador joven con talento lo poco que lo vi jugar aquí desde Ecuador nos escribe en Independiente del Valle siempre encaraba pero sus compañeros también tenían una idea de juego plasmada claro parece para un que también más asociativo creo lo de Leighton si yo lo veo bien ganoso cuando juega es bien ganoso pero se le apaga la tele también o sea no sé si es plasancias o no sé no creo que sea por falta de capacidad lo dudo porque porque tiene antecedentes de jugar de haber jugado bueno buenos momentos al menos no es que lo haya seguido pero no creo que pues haya llegado siendo lo peor de lo peor de hecho tiene cierta proyección entonces sí creo que se le debe dar los minutos eso sí pero tiene que mostrar más en lo que juega porque mira si estamos si muchos nos hemos quedado en la retina con lo de Pinto en 20 minutos Leighton ¿cuánto ha tenido? 100 minutos casi en el año la pregunta la pregunta es ¿el sistema lo ayuda? ese es el detalle sí me parece que no el 433 no nos está ayudando están matando los extremos ahí sí pues Alpancorvo dice ¿qué opinan de que el grupo de extranjeros se utilice en un lateral derecho y no en un delantero que alterna con barcos que a todas luces necesitamos? es que el problema bueno al menos para mí es que más urgente es cubrir el puesto de lateral derecho que tengamos que recurrir a usar el cupo de extranjero para eso es claramente una muestra de la negligencia de la gerencia deportiva y del comando técnico al planificar el año y los esfuerzos pero es lo que queda ¿no? o sea no sé si no hay presupuesto para traer ambos tanto un delantero como un lateral pero si solo se puede cubrir un puesto yo optaría por el lateral derecho me parece que sobre todo por dos cosas también el lateral derecho que pudo haber sido peruano no accedió y la prioridad para ser delantero hoy no está y es Paolo creo que esa era la prioridad de Alianza entonces está un poquito claro de que el extranjero tenía que irse o para el lateral derecho o por alguna otra zona que no sea el 9 termina siendo ahora para el lateral derecho porque también no hay me parece que todos están con contrato salvo que Alianza rompa el chanchito y quiera pagar alguno pero o sea ¿quiénes te quedan? pues ¿no? porque eso estaba hablando de Garro de Cuba de Estrada del mismo Lora que Lora al final no accedió o el mejor chanchito lo dejaron salir entonces difícil ya teníamos que buscar afuera y hay que conseguir uno porque no se puede jugar un torneo sin un lateral derecho y al final terminamos prefiriendo el lateral derecho a quien debe ser central entonces hay una urgencia por encima de otra claro o sea de hecho cubrir el puesto hacia derecho implica también en teoría al menos mejorar la sala ¿no? sobre todo porque nos falta amplitud también porque los laterales como Vilches que cierran muy bien por esa zona pero se proyectan muy poco porque claramente es que Vilches no es lateral claro o sea al tú al tú tener un lateral derecho vas a ganar a Vilches básicamente vas a volver a ganar a Vilches como central como creo yo si por eso vas a quedar lados por izquierda y vas a tener vas a poder disponer de Vilches para hacer lo que él es que es central y por eso ya podemos olvidarnos de por lo menos creo que necesitamos de los dos laterales a uno que sea que por lo menos llegue a la última línea uno por lo menos tiene que ser si vamos a ganar sin amplitud con los dos lados estamos bien complicados ¿creen que hay algún tipo de presión desde la videna para que juegue Ramos? ya no creo si la hubo ya creo que la haya ahora sí si no juegas de titular ahora Ramos esa teoría tuya es válida es una teoría tuya desde hace meses sí pero o sea es como que llega Ramos sin titular sí o sí así esté jugando hasta el juego porque no juega un solo partido bueno a lo mucho el partido más decente que ha jugado fue contra River en Lima nada más después el resto malísimo o sea terrible con errores gruesos y de todo calibre entonces mi pregunta es si ustedes creen que por ahí haya alguna haya alguna llamadita ganadora ahí por ahí para que está diseñoso Bencho creo que esas opiniones yo creo que eso lo podríamos determinar mejor en el clausura o sea ver porque ahorita hemos estado un poco parchados o sea Migue se lesionó después no recuerdo quién estuvo suspendido y ahí como que ya pues tenía que jugar Ramos pero creo que en el clausura es que en las primeras fechas del clausura es que podemos decir si hay algo ahí medio raro detrás de la titularidad de Ramos una vez que ya Perú quedó fuera del mundial ¿sabes qué es lo que refuerza un poco esta teoría? los centrales de alianza vienen casi con el mismo nivel bajos Miguez ahora Fuentes los vamos a tener que sumar de central Portales Ramos entonces los cuatro y bueno si lo quieren considerar a Vilches que no está jugando en su puesto están bajitos entonces puede alimentar eso un poco la teoría con respecto de ello están resentidos están resentidos así como que como estamos fuera porque ha llamado a Api y no sé no es sería que no juegue pregunta Úrsula ¿hasta cuándo tendremos entre nosotros a Ramos? responde como si estuviera por el 2 en este mundo en este plano existencial o sea sí por el 2023 dos años de contrato exacto entonces bueno esa es la situación gracias y bueno sí ya teniendo 55 teniendo 55 minutos de programa creo que ya podemos cerrar esto ha sido nuestro sentir nuestro análisis después de el final del torno de apertura de Alianza torneo de apertura que ha ganado Melgar y ha demostrado que la valla está alta o sea en este momento el estándar para aspirar al título a nivel local está bastante difícil de alcanzar por el nivel de plantel de juego de cohesión que tiene Melgar así que queda mucho que mejorar por la clausura estamos a una semana ya veremos pues como se van dando las cosas en las primeras fechas pero bueno no sé algo con lo que quieran cerrar chicos gracias no en realidad agradecerles a ustedes por un programa más por la gente que se ha conectado y dentro de las bromas que creo yo hemos elegido tomar así esto igual todos sabemos cuál es nuestro análisis 100% objetivo pero fuera de ello el plantel tiene una nueva oportunidad en esta clausura que básicamente torneo de cero nuevamente hasta que se culminen las últimas fechas esperemos Alianza anuncie algo ya tendría que hacerlo ya se está demorando mucho y nos toca un partido complicado si queremos llamarlo por la plaza no tanto por Grau así que ojalá las cosas vayan bien el partido van a pasar por Willax así que hay para que se gane un poco con la transmisión habrá previa posiblemente como hubo hoy día y nada siempre acompáñenos en todas nuestras plataformas donde estemos y arriba Alianza así es chicos así que sin más que añadir con nuestro cierre los tres juntos en tres o sea Bencho no habla o sea me cortas no nada yo igual tampoco quería hacer mucha mucha bulla solamente decir que venga a Atarma que es chévere nada más por esto es totalmente personal lo que estoy diciendo es una ciudad muy bonita buena hinchada y una hinchada muy respetable y sobre todo y sobre todo que sabe vivir el fútbol y sin estar ahí insultando reyendo de verdad eso me ha gustado mucho de la ciudad y sobre lo que decía Tenor bueno sí que viene un clausura que va a ser complicado no sé se está matando risa de algo no sé de qué este viene un clausura que va a ser igual lo más complicado que la apertura así que ojalá podamos ya tener a la gente que va a estar con nosotros a los jales que ya que los oficialicien que ya podamos hacer una idea de cómo jugar el equipo y pues nada eso este y arriba Alianza igual vamos a hacer después pero bueno así es bueno chicos sin más que añadir ahora sí con nuestro cierre en 3 2 1 arriba Alianza arriba Alianza nos vemos por el clausura amigos chico amigos y y